¿Verdad? Porque en serio, hasta pelos vamos a dejar aquí, oye, acá. Pues es que por la, por la, por la emoción y por las sorpresas que tenemos, Chihuahua. Que los pelos, no. ¡Ay, qué mierda! ¡En ruchito! Pero en serio, te agarraron en serio. No sé del operativo. Soy sangre hermoso, tal melón, soy primoroso, tal melón, no soy humano, soy el único en su mano. No, 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 no me pelaron, madre. ¿Cómo se siente el nombre? Tenía un cuerpo espino, ¿qué ves? ¿Fuiste de los 300 que cayeron de la madrugada tú? Sin duda. No, pero se llamas guapo. ¡Oh, sí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Y bueno, no, 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 no. ¿Qué razón tienes, Toncher, tan Toncher? Toncher, Toncher.